Desde la noche de los tiempos, hemos buscado un espejo en el que mirarnos, que nos devolviera la imagen perfecta. Ídolos de barro y de oro que sirven para evadirnos de la realidad o para hacerla más agradable. Alguien dijo alguna vez la frase que ha quedado para la posteridad. ¡Queremos un hijo tuyo! Tan sorprendente, tan singular, tan buen, tan seguro, tan casual, tan sorprendente, tan super igual, tan igual que a su lado, resulta francamente substancial. Bailan y cómo bailan. Está el aniñado, el pícaro, el cachas, rubios y morenos, latinos y sajones, jóvenes, más jóvenes y brutalmente jóvenes. Es una lluvia de hombres. Cuidado que salpican. Tan monos que te pueden hacer tocar la luna. Qué figura más poética con esos trajecitos. Los Backstreet Boys. Su llegada a Barajas lo dice todo. Ahí tienen ustedes, bien escoltados, a Kevin, a Howie, a Brian, a Alex y a Nick. ¿Por qué siempre tiene que haber un favorito en el grupo y nunca soy yo? Por tocarle un momentito la llama de los dedos, sobre todo a Nick, me moriría. Yo creo que me voy a morir en el concierto. Al final Nick cogió el micrófono en solitario, pero ya nada era lo mismo. Este tuvo más suerte cuando dejó, digamos, tirados a sus compañeros de cucamonas, los Take Dad. Sus primeras palabras en español. Muy bonita chica. Muy bonita chica. Y Robbie Williams va más allá. Y personalmente, en el futuro, me gustaría encontrar una barra española y beber una sangría. Una sangría. Debo reconocer que me cuesta un poco distinguir entre grupos de hombres, pero me han dicho que estos son los New Kids on the Block. Atentos ahora. Grande, grande Rafael Acarra, que los trajo a España y los lanzó de cabeza a los fans. Tengo un mensaje importante. Nunca, repito, nunca os acerquéis, niños, a un hombre con gabardina. Ahora, si son cinco y se llaman Nsync, no pasa nada. En el apartado serie B, dicho con cariño, faltaría más, los Magneto, unos mexicanos con nombre de supervillano. Sin olvidarnos de la conexión brasileña. Baila, baila conmigo, baila, baila, mi amor. Baila y mueve el ombligo, que así es que se para mejor. Domino, estaban a caballo entre la canción y la capoira. Baila y mueve el ombligo, que así es que se para mejor. Vamos a bajar un poco la medida de edad. ¿Serías capaz de encerrarte tres días con 400 chicas? Yo sí, pero nunca me lo han propuesto. Lo hicieron los Aurín. 72 horas de campus con las fans. Es lo que hay. Estos son los tres hermanos Hanson. Al pequeño, el batería, no le dejaban entrar en los locales en los que tocaba el grupo por la edad. Plataforma giratoria al estilo microondas para que se les aprecie bien. Por delante y por detrás, vuelta y vuelta. Somos místicos y cantan genial. Y giran los Donald Brothers. ¿Qué cantan todos? Nos están cantando al pequeño. Y giran. Nos están cantando al pequeño. One Direction. Aquí en Televisión Española. A estos les tengo un poco de manía. Más de 18 millones de seguidores en una red social. Me llevan unos cuantos de ventaja. Mejor vamos ahora al producto interior bruto, que también sabe cautivar a las niñas y no tan niñas. Las ochenteras fueron rebautizadas como chicas cocodrilo por hombres G. Y no veas cómo mordían. Estreno de la película Sufre mamón. Ahí están. Aparecieron en un coche antiguo y se llevaron a todas las chicas. Papá Summers se quedó con muy pocos autobracos. Ahí están ellos. ¿Qué sentíais en ese momento? Un poco de agobio, ¿no? Quizá. Tal vez. Eso fue una época agitada. ¿Cuál es vuestro tipo de chica ideal? Mira, rubia con ojos azules. Mira, morena con piernas largas. Mira, morena con los ojos azules y piernas cortas. La mía, la mía en marrón, bajita, con mucho pelo, con poco por aquí, las orejas muy grandes y con labios femeninos. O sea, una cosa así. Es un gran ley. Es un gran ley. Cuando acabaron los locos 80, los modestos quisieron hacerse con el poder y las preferencias adolescentes. E incluso hubo un sucedáneo que rescató una prenda de vestir mítica. La béisbolera. Terapia nacional. Qué buena falta nos hace. Para acabar con este muestrario de hombres bellos, un canto a la madre del amigo. Esa madre que pudo llenar nuestras noches de insomnio. Siempre está la duda. ¿Sancho o Quijote? ¿Javi o Pedro? ¿Mili o Vanille? ¿Para qué elegir si nos podemos quedar con los dos? Bendita avaricia. El dúo dinámico. Cuellos de camisa como alas de avión. Fueron los primeros. Aterrizaron con fuerza y sabían pedir perdón. Perdóname. He sido encantado. Perdóname. Te quiero tanto. Pedro, ¿es cierto que tenéis novia? No, no, es totalmente falso. Tenemos muchísimas novias. Todo no es tan falso. Javier, ¿qué hay de cierto en esos rumores de que te ibas a hacer una operación de cirugía estética para embellecerte? No me han consultado ni me han dicho nada. Es totalmente falso. ¿Os asustan las fans? Bueno, no nos asustan. Lo que pasa es que nos sentimos como un poco acongojados. Y te vas y te vas y otra noche quedo solo. ¿Dónde estás? Ellos, los pecos, hicieron cosas que la mente humana no imaginaba aún. ¿Cantar mirando al tendido? ¿Ponerse ropa solo al alcance de algunos elegidos? E incluso se anticiparon a la moda pimpinela. Yo tuve una novia. Y entonces va Pedro y me la quita. Nos gustaba a los dos la misma chica. Hicimos una canción que salió en nuestro primer álbum que se titulaba Maldito Amigo. Esto es como la evolución de los Pokémon. Cabelleras de dos sabores, también hermanos, imagen acorde con los 90, los Platón, unidos por los pantalones de cuero. Y entonces las seguidoras estaban más espabiladas. ¿Qué le enseñaron las fans al Rubito? Fue en mitad de la cafetería del hotel, ¿no? Y simplemente dijeron, ah, ¿qué tal? A que somos guapas. Y nosotros pues, ah, qué tal. Y dijeron, a que os gusta esto, pum. Y sacaron ahí todo el este. ¿El qué sacaron? El airbag. ¿Perdón? El airbag. Hablemos del síndrome del dúo, donde los nombres de los componentes desaparecen, se confunden. ¿Quién se comió el cocido, Andy o Lucas? ¿Quién quiere un besito del Andy? ¡No! ¡Andy, no, no! No se le caso, no se le caso. Hombre, esto no sería lo mismo sin una parejita tecno o beca. Con su indumentaria tecno, su baile tecno, un poco rudimentario todo se ha dicho. Y mención especial para los que solo movían la boca. Un poco como Doña Rogelia y Rockefeller. Pero qué bocas tenían, eso sí. Y que todo, mili y vanili. Estos eran los que cantaban de verdad. The real mili y vanili. Creo que nunca me recuperaré de la decepción. ¿Os acordáis del no irás a salir así de casa? La culpa no era nuestra. Nos fijábamos en ellos, nuestros ídolos. Mecano, nuestros nuevos románticos. Eran jóvenes, modernos, muy modernos. Y Ana marcó el camino a loco mío. La fuerza del destino nos reunió en un concierto de Mecano. Y no te preocupes, cariño. He comprado una caja de... bengalas. Se ha perdido el romanticismo. De la bengala al mechero. Y del mechero a las luces compradas. En una tienda de baratijas. Cuidado, cuidado que llega al final. Catarsis con Mecano. Cambiemos el audio. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma, toma! Gente como Spandau Ballet marcaron un camino de glamour, camisas cruzadas y raya en el ojo para todos. No, no es Ángel Garó. Por aquí pasaron los de Pech, a cuyo cantante le encogió la camiseta misteriosamente. Os desaconsejo que os imaginéis cómo me quedaría a mí la prenda. Más que nada porque no tengáis pesadillas. Simón Levón y otros chicos del montón. Es decir... Durán, Durán. 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 Y los artistas noruegos más famosos de la historia. ¡Ajá! Así está el país. Se acercan. ¡Ay, mi madre que me muero! Ya vienen. El hombre capaz de acabar con un bote de fijador de una sola aplicación y sus huestes. ¡Vámonos! Estos chicos daneses, llamados Mabel, Fueron los responsables de un ataque de hormonas femenino en toda regla. Pero claro, con estos modelitos... y cantando temas como Soy tu perrito caliente. Que esos cuerpecillos daneses no pasen hambre. Una pregunta. ¿Se puede tener el pelo largo y cardado? Sí. Es más, es una obligación si perteneces a Iuro. No sé por qué, pero me han entrado ganas de adoptar un caniche. Pero no nos desviemos. Es el momento pose. Al estilo, somos duros, alternativos, rockeros y nadie nos entiende. Esto me recuerda... Una noche fue poseído por el espíritu de Jim Morrison y ya nada fue igual. De ellos se dijo que eran los nuevos Rolling Stones. ¿Qué opinaba la gente en el 93? Un fenómeno afidente, toda la gente que hay aquí. Estos Rolling Stones ni de suerte vamos reuniendo a toda esta gente. ¿Que por qué me gusta? Porque dice lo que tiene que decir y ya está. Además tienen un guitarrista que no se lo merecen. Demasiado bueno. Lo que pasa es que es muy vicioso. Que hay mucho pijo por aquí, he visto también. No mola. Cuatro años antes pillamos ensayando en nuestro país a los Bon Jovi. Perdón, me está pidiendo paso Teresa Viejo. que se encuentra con ellos. Adelante compañera, línea de vestuarios. Sí, un momento. Beatriz está con los fans. Es tu grupo favorito. Gracias, Beatriz. Enhorabuena por tu peinado. Y ahora un secreto. John es fan de un cantante español. ¿Quién puede ser? Julio. Julio Inglés. Sells lots of records outside of America. He could keep the bills like paid and lights on. Julio, come with me. Come with him. Perdón, tenemos otra conexión con la Pekker. Venga, venga, venga. Ahora sí, otra vez me pide paso la Pekker. Ya está bien, hombre. Ya está bien, ya ha salido antes. ¿Por qué habéis elegido España para venir al estreno de vuestra película? Porque nos gustó mucho, dice la otra vez que vinimos a jugar al fútbol. Aprovechando que están aquí, nos metemos en un concierto de U2 en el año 87. Y este es el ambiente que se respiraba. Hemos dejado para el postre las tres bandas más grandes de la historia. También llegan a Madrid los Beatles, el conjunto musical británico compuesto por cuatro intérpretes cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas como esta. Los Beatles fueron capaces de reunir a un público más pintoresco que el que saco yo en mis películas. Otro de los iconos colectivos es... Sus majestades satánicas. Los Rolling. Cada vez que se bajan del coche sube el pan. Así les presentaban cuando la sociedad aún era en blanco y negro. Charlie Watts, muy atareado en atender las peticiones de sus admiradores. Mick Jagger, el indeciso. Brian Jones, el bien peinado. Will Wiman, ya lo ven ustedes. Y Kate Richard, el pillín de la pandilla. Y completando el trío, los únicos que han conseguido que subamos el puerto de Pajares en un 600 con el cassette del coche a todo volumen. Yo quiero escuchar la última canción que saca Camela, por favor, quédate conmigo la escuchando las dos. No, porque yo vengo todo el camino escuchando, queriendo escuchar a la Pantoja y no me dejan escuchar a la Pantoja, ¿no? Bueno, pues yo me quedo... Pues yo me quedo escuchando a Camela. Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Si ellos sudan, todos sudamos Si sufren, todos sufrimos Si aman, todos amamos Si ganan un pastón Las personas tienen envidia de mí Todos nos quedamos mirando Son los nuevos gladiadores ¿Quién no tiene en su casa un descapotable rojo con el que poder respirar el aire a ajo de Madrid? David, ay David con tu chica picante con esa camisa blanca de mi esperanza y capaz de convertir un aeropuerto en un correcalles Ya que hablamos de parejas mediáticas hay que tomarse una pastilla de piquetón complex para aguantar este ritmo de cadera Cadera Yo pienso que por yo ser rico Puedes ser guapo Puedes ser un gran jugador Las personas tienen envidia de mí ¿Cómo te comprendo, Chris? Lo mismo me pasa a mí Lo que tiene que ser el sentir cómo cien mil almas te jalean Mirarte al espejo y que también te jale tu imagen Quitarte la ropa y que empiecen a salir ahí cosas duras tonificadas Son las manos más piropeadas de la historia y no solo por su novia Si es que además no le dejan ni hablar La verdad que me ha visto tan muy bien siempre que venía a Guadalajara que espere volver muchas veces más Gracias al pulpo hemos sido campeones Andrés Iniesta y Leo Messi no encajan en el perfil de guapos al uso pero con su talento han logrado una legión de seguidores y que te firme las pelotas Messi es lo máximo vamos Esta es la camiseta que me envió Julen Guerrero y está dedicada para mí Sí él fue el primero un iluminado el elegido él mostró el camino a las fans como era Julen Guerrero Que si cuando eras pequeño tenías tantos fans como ahora Cuando eres pequeño pues lo que quieres y lo que tienes ilusión es llegar arriba Ahora el héroe de los 90 fue mi querido Jesulín Qué bonito es que una mujer te reciba con las bragas en la mano Perdón si he sido asoed Te quiero hijo O tener que firmar prendas íntimas una y otra vez Ahora quiero detenerme en cómo era su llegada a la plaza Observad Agobio Besos forzados Más agobio Un graciosillo Y lluvia de collejas Esos ojos de Cayetano Así cualquiera Yo creo que mataba a los toros con la mirada Da igual que se ponga un chándal o un traje Con barba o sin ella Es como el muñeco ese de la Barbie el Ken Nuestro último gladiador del siglo XXI es Vamos Rafa El grito de guerra en el sillón de casa No me extraña que un fan le asaltara en la pista para demostrarle su cariño ¿Le dijo algo? Sí, que era un gran fan Me dijo te quiero y me dio un beso En español No en inglés pero eso lo entiendo perfectamente El consuelo que nos queda a los de andar por casa así como yo saber que el tiempo y la ley de la gravedad es igual para todos Ahora son descartes de carpeta pero tuvieron su momento Esos labios protuberantes y carnosos combinados con un cuerpo desprovisto de vello en un país de osos le hicieron rey El rey aniñado Leif Garrett Atentos Esto es una encuesta real hecha por el programa Aplauso en 1980 sobre su figura Alexis Carrell sí Alexis Carrell sí pero Leif Carrell no Es un político a lo mejor Leif Carrell es un cantante Bueno es un poquito Macarrilla ¿no? Un cantante de altoamericano Así hace música para niñas tontas estas cosas Dentro del estilo italo disco el guapera se llamaba Den Harro un hombre con un problema grave de transpiración como podéis ver No sé por qué pero me lo imagino bailando con los mecano Y ya entrando en el terreno de los considerados pijos de los 90 Nick Cayman modelo y cantante amadrinado por Madonna Tiene que ser duro que te despierte un señor con barba por la mañana pero si encima es fradeja si lleva un micrófono ¿Con quién sueñas cada día? Pues con las motos con los coches con las niñas con los éxitos Y ahora mirar cómo esta criatura intenta afeitarse sin tener barba Yo creo que un cantante que va dirigido a fans le tiene que preocupar a la fuerza su imagen Atención que ahora va a aguantar el peso de la moto y encima el de las fans Pedro ¿Estás nervioso ante esta primera aparición televisiva? No, porque yo sé que todas me quieren muchísimo Aquí viene un momento mucho más frenético Yo me pregunto ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Qué le pusieron en el desayuno para que hiciera esto? Y ya puestos a preguntar ¿Qué pasó por su cabeza aparte del aire para que hiciera esto otro? El adicto a los pantalones de pinzas no es otro que Iván y ojo a la frase que se atreve a decir a principios de los 80 Mira, lo vamos a hacer a dúo y el blanco y el blanco de mi almohada profané pensando solo en ti no sabía yo que las lágrimas manchaban tanto yo te besé y yo te besé y yo te besé mis labios se pegaron a tus labios si, no te besé sí, no te besé sí, es Jesús Vázquez aquí convertido en una especie de monitor de aeróbic con la camiseta Groman una carrera fugaz como un estrés Otro fuera de sitio, el conocido actor Pedro Mari Sánchez, que explotó su físico, sobre todo su sonrisa, soñando con amores ¿Qué fue de Gonzalo el que pensaba en ti? ¿El bello Gonzalo? ¿Soportó su aparato reproductor la presión de sus pantalones? Soy bellísimo, soy bellísimo Tranquilos, ha seguido luchando dentro del mundo de la música por detrás, como productor Las creadoras del Girl Power vinieron a España Y a la pija le cayó una pregunta con retranca Está catalogada como la mejor artista adolescente de todos los tiempos Y ella, no sé cómo decirlo, esto me parece como incluso raro, pero aparte de cantar, era abanderada de la virginidad ¿Qué piensas de la virginidad y del sexo? Ay, cómo te entiendo, es lo mismo que siempre he pensado yo Y ya que hablamos de personas virginales Yo lo que no sé es por qué ahora Miley se pasa la vida sacando la lengua, como si fuera un chucho asomado a la ventanilla del coche La eterna diva, fuente de inspiración para artistas, más de 300 millones de discos vendidos Bueno, eso es lo que dice ella, yo no me he parado a contarlos Hay quien dice que es capaz de ponerse cualquier cosa en el cuerpo con tal de llamar la atención No, no estamos hablando de las chaquetas de Messi Lady Gaga, la comunicadora del siglo XXI Soy capaz de comunicar con mis fans con imágenes y productos porque vivimos en una generación que es así Una mezcla venenosa de medios, de la tecnología, del producto, ruidos Sí, ellos tienen a Madonna, a Lady Gaga, pero nosotros tenemos a Isabel A ver, ¿cuándo a Britney Spears le ha pasado eso? Que me digan si una Spice ha convertido el coche en púlpito Es más, ¿alguna tiene un hijo como Kiko? Que se menea así un poquillo y ya tiene a las muchachas rendidas a sus pies con eso Siempre, siempre fan de Isabel Oye, quítale el tiesto a las flores, ¿eh? ¿Cómo les quiere la cámara? Sandokan, Sonny Crockett, Brad, Richard, George, Antonio, Carlos, Mario ¿Cuántos nombres para pronunciar en sueños sin que se entere la pareja? Curiosamente, el tigre de Malasia también practicó el relaxing cup Sandokan visitó nuestro país recién casado Esta es la luna de miel Es una luna de miel un tanto extraña, pero es una luna de miel Dicen que cuando Kit, el coche fantástico, escuchó a su dueño cantar, pidió ir al desguace Y ya no digamos cuándo vio esto Por si alguien alguna vez pensó que este hombre tenía pocas luces Estoy muy borracho Le llamaban el rey de las camas De Lorenzo Lamas queríamos saberlo todo ¿Cuáles son las medidas ocultas de Lorenzo Lamas? Bien, el tamaño de mi zapato es 10 y medio en americano O sea, un 41 más o menos Pues no tiene usted el pie tan grande como yo imaginaba No es el tamaño de los pies Sin lo bien que se baila con ellos Es probablemente el actor más deseado, el más guapo Señoras, por favor, un poco de tranquilidad Se trata de Don Johnson Don Johnson y yo con estos pelos Por aquel entonces luchaba en Miami contra la corrupción Y estaba casado con... ¿Cuántas veces piensas cansarse con Melanie Griffith? Espero que esta sea la última vez En este apartado de guapos en serie tenemos nuestro hueco para Brandon Y mención especial a Luis Alfredo No solo a Lina También a Rafaela se le apareció Richard Gere O Gere, o Gere, como dice mi abuela La italiana estaba despierta Eres guapo Madre mía Dice, ¿qué quieres sentir? Oír que yo le digo que es guapo Sigue Richard Todas las mujeres que sabían que yo venía aquí a encontrarte hoy Están haciendo así Ay, qué alegría Sigue Richard Me gusta y me da igual que George tenga un cerdo por mascota Mi corazón se puede repartir entre los dos Además no entiendo a los que dicen que este hombre está un poco descafeinado Y si te van las catástrofes ¡Leo DiCaprio te salvará! Ahora, una cosa te voy a decir Leo Eso de pasear por Madrid el chándal Como que no, está muy mal hombre Aprende que en España solo nos ponemos el chándal para ir a la compra Esto ya son palabras mayores Hablamos casi de una religión Con sus fieles, los brangelinos Como marca mandíbulas Brad Pitt Aunque no las marque Y aquí, con las fuerzas vivas de Avilés Ay, Angelina Dime qué te gusta de España Que te lo doy todo La gente, la comida y los museos Hablemos de fenómenos de película De lo que supuso el estreno de Gris Todos éramos Danny Suco Todos éramos Sandy Y entonces vino él Con su hoyuelo en la barbilla ¿Qué piensas de las chicas o las mujeres españolas en general? Sexy Sexy You like it Muy bien Muy bien, sí, a mí también ¿Puedes bailar con el flamengo aquí en el barbilla? ¡Ole! Y entonces vino ella Un poquito más madura, sí Pero cantando el amor Como en la película Ahora, la cosa es diferente Arañazo o chupetán Hombre lobo o vampiro Esto es crepúsculo Claro que también están los que prefieren poner una varita En sus vidas Los Harry Potteros Aquí estamos porque somos unos frikis de Harry Potter Estamos hablando de la franquicia más exitosa en la historia del cine De momento Soy Daniel Radcliffe Unos frikis Nos vemos en la primera De Harry Potter Y aquí llegan los nuestros Antonio Banderas demostró que no solo Holanda, Esteso y Pajares podían ligar con extranjeras Oye, ¿vosotros sabéis por qué nos gustáis tanto a las tías? Yo ni lo sabía Yo no lo sabía Mentiroso Yendo conmigo le asaltaron Sí, pero bueno, eso no lo voy a contar Bueno, cara, que lo cuente Antes de ayer En la otra noche Sí, va, gritando Es el primer hombre que ha besado a Isabel Pantoja Después del fallecimiento de su marido Es el actor José Coronado Isabel, tenemos que hacer esto Vamos a hacerlo bien Hay que besarse Hay que besarse y vamos a besarnos bien ¿Cuántas tomas, vamos? Hay bastante No, no, sí, sí La del beso, dijéramos la del beso Nos despachamos a gusto ¿Os despachaste? Sí, sí A gusto Abajo al centro A nuestro galán más duro, el duque Le descubrimos en su primera vez en esta casa Miguel Ángel 7-3 A las órdenes de José Luis Moreno Hola Os tengo que decir que yo vengo de una ciudad Está impresionantemente bonita y muy acogedora Cada vez que os veo es que estáis más guapas Que es como es Castellón de la Plana Estáis más guapas Desde aquí un abrazo muy fuerte para mis paisanos ¿Y qué decir de Mario Casas? Suponemos que en su última revisión con el otorrino ¡Mario! Le habrán detectado un trauma acústico ¡Mario! Dejando en ridículo a todos estos chuflas Está este joven viril atlético Este imán para señoras y señoritas Este galán de lujo Si supieron lo que me ha costado Meter estas imágenes en el programa Pertenecen a una raza especial Tienen supermagnetismo Visión rayos X del éxito Vuelan entre las multitudes Y su única kriptonita es Que las olviden Son únicos y están Solos ante el peligro Miguel es eterno Pero para coger perspectiva Así era recibida su llegada a Televisión Española ¿Cuándo te ataca un grupo de fans? Me las meriendo ¿No te interesa verte una temporada ventrílopo? Por supuesto que sí Tú di que sí Para eso me he puesto las faldas Para que el moreno me pueda meter la mano por aquí detrás No te fíes que tendrás moreno para toda tu vida Julio, una mirada cómplice Así con los ojos entreabiertos Cogiendo el micrófono con una mezcla de languidez y ternura Qué lenguaje en el escenario Fuera de él no se le podía ni entrevistar ¿Tú qué has dedicado a tu hija Chabeli, el último LP? ¿No has besado? Oye, oye, no empujéis a nadie Lo comprendemos y te agradecemos muchísimo La atención que has tenido con nosotros Los iglesias lo llevan en los genes Nacen con el éxito bajo el brazo Y en el caso de Enrique, también con una maleta Pienso también otra cosa Como lo que nos pasó en el Estadio Azteca en México ¿Lo de la maleta llena de bragas? No, eso no fue en el Estadio Azteca ¿Dónde fue eso? ¿Quién te ha contado eso? ¿Quién te ha contado eso? Camilo Sesto Más de 70 millones de discos vendidos Que no los suméis a los de Madonna Que ya la cagamos 52 números 1 Y una costumbre peculiar Agarrar a los fans por el cuello Pues me atrajo Me cogió del cuello Me llevó hacia él Me retrataron Me vio, me agarró del cuello Es elegante Ese es un caballero No, no, no puede ser Me estás robando las fans Vamos a ver ¿Es que siempre tenemos que pelearnos Con los italianos por las mujeres? Esa chica es mía Casi, casi mía Está loca por mí Pero aún no se pía Eres la fuerza Que me empuja Hasta el vacío Uno de los últimos fenómenos musicales Capaces de cautivar A chicos y grandes Pablo Alborán Solo voz y sentimiento Esto es una cámara oculta Y aunque se transforme en desconocido Pablo es mucho Pablo Me llaman loco Por no ver lo poco Que dicen que me da Me llaman loco Por dejar tu recuerdo Quemarme la piel Amiga mía Para los fans de Walking Dead Aquí y con Alejandro Sucede algo igual La temible valla de los gritos Manos que salen de la nada Y gritos culturales Mmm, qué miedo Si se apagara la luz Sus ojos brillarían como dos centellas Es el hombre que mejor ha defendido El corte de pelo cortijero Yo soy un vagabundo ¿Cómo haces para ir de guapo por la vida? Te rueda por el mundo Y eso de ser tan guapo, oye Desgrava en Hacienda Mi guitarra cuesta Si una historia que contar Cuidado en el camino No te mires mucho por el espejo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Es un escándalo que te hagan preguntas incómodas Aunque hay cosas más incómodas aún Sigo siendo aquel Aquel que por quererme ya me hundís Me hundís Corazón latino Latino es Ricky Martin Es difícil quedarse con algo en concreto De él se aprovecha todo Es el personaje que tiene más portadas De las revistas de fans aquí en toda Europa Una camiseta, una mirada, una muñequera Y el descaro de su primera vez en televisión española Una historia importante la de ese Eros a los 18 años Polémico y explícito Alabado y censurado Josh Michael Él inventó la barba de cuatro días La de tres días la había inventado ya Indiana Jones Y a este hasta que le crezca la barba Todavía le queda un poco Enseña tripa y Justin firma y Porque es que es súper guapo Y yo esperando esto más de un año Y es que siempre lo ha mirado Y es que le toca y todo Es que es guapísimo No hace nada y... ¡Yo sé! ¡Yo sé! No nos olvidamos, por supuesto que no Del rey del pop Que pasó por Zaragoza como un huracán mediático Ahí lo tienen Chaqueta militar Sombrero negro Y una sombrilla blanca Para protegerse del sol Por cierto, que a Michael Jackson Le debe parecer de buena calidad El aire aragonés Y ha prescindido de su sempiterna mascarilla El cantante no ha defraudado a sus admiradores Primero ha saludado desde un balcón Lo ven, de su hotel Y después se ha subido ni más ni menos que al tejado Y visita una conocida fábrica de estatuillas españolas De la que Michael era a su vez incondicionado Unas imágenes muy poco vistas Que ahora cobran una especial importancia histórica Hay acontecimientos que son caldo de cultivo Algo así como un huerto donde crecen los fans Y eso es lo que pasó con Operación Triunfo Persecuciones al autocar en el que iban Porque les vimos crecer en televisión Lloramos con ellos Gracias papá Seleccionadas para entrar a la academia Y formar parte de Operación Triunfo Nos enamoramos Y hasta fuimos a Eurovisión Que aquí es donde se confunden los fans ya de OT y los eurofans Estos últimos pertenecen a una especie tipo reyes magos Que aparecen una vez al año ¡Dani! 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 Y una marea roja al romper la maldición tantos años Pensábamos que nos íbamos a morir sin ver a España campeona del mundo Pues ellos lo lograron ¡Nuestros espartanos! ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Vamos! De ahí emergió la figura del portero showman Pepe Reina ¡Nace un santo en Bóstoles! ¡El amigo de la farándula! ¡El hombre que come tibias! La batuta Por aquí Por aquí El feo de cojones El tobillo mágico El indio de camas ¡Un momento! El quitanieves de Bahía Por aquí Por allí Te la meto Se ha escapado de un manicomio El pajarillo loco Por un dolor de cabeza que no puedo ya conmigo Este humilde speaker ¡Que está con nosotros de corazón! Ellos quizá Más que nadie Se merecen este baile ¡Va por vosotros! Me dicen Que esto se acaba ya ¡Se acaba! ¿Y qué pasa con los fans de Sabrina? Samantha Fox Danuta Esas mujeres Que me ayudaron a desarrollarme Como persona En este mundo No siempre llueve a gusto de todos ¡Qué guapísimo! Y como en Viaje al Centro de la Tele Somos fans del archivo Prometemos intentar agradar más La próxima vez ¡Es lo que hay! Y dar a cada personaje La importancia que se merece Dime que no soy un martillo Que soy invisible Lo hice con cariño Y no quiero que piense que de ti me río La próxima vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.